De los seis yo soy el jefe No es verdad, aquí mando yo Si se gasta alguna broma, adivinen quién pago Yo la más inteligente, y yo soy el campeón Pero si hay algún problema, lo resuelvo siempre yo Hey, 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 ya, llegó la banda Este barrio es la mejor, él le suele ser de amor Hey, 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 ya, llegó la banda Pero si te quieres unir, él te va a estar divertido Yo soy el más importante, no es verdad, este soy yo Cada uno para todos, todos juntos en la unión Si caís en un apuro, sin saber a quién llamar Grita fuerte, timiriche, y te iremos a salvar Hey, 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 ya, llegó la banda Este barrio es la mejor, él le suele ser de amor Hey, 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 ya, llegó la banda Hey, 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 ya, llegó la banda Este barrio es la mejor, él le suele ser de amor Hey, 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 ya, ya, llegó la banda Ven si te quieres unir, ven te vas a divertir Ya, viejo, timiriche, ya, viejo, timiriche Ya, viejo, timiriche, ya, de mi